Música Muy buenas a todos, aquí estamos un día más jugando a SELFIAF ONLINE Y como vemos ya estamos aquí en día 13, he jugado ayer un poquitín He conseguido avanzar un poquillo más, y ahora los barquitos rival ya son un poco más complicados Ya vienen con bastante nivel, casi siempre tienen ellos más fuerte Ya veremos ahora que los mapas tienen muchísima más agua Y la cosa se pone mucho más difícil Cofre de madera Y ahora a explorar Entienda, ya lo hemos cogido, vale Vamos al clan Este los necesito yo Este si podemos donar Vale, si este también podemos donar Experiencia más uno, oro más cinco Y por ahí creo que nada más Al menos nada más Y por la batalla Lo dicho, veremos ahora que los rivales son bastante más complicados que antes Aparte, veremos un montón de barquitos nuevos Ya vemos ahí Ya de aguas que tienen Vemos como empieza aquí es la suerte De nivel 13 el amigo Le saca tres niveles Y vemos en los trofeos 2500 Ahí ya Elsized de la batalla ¿Tu turno? Pues nada, esto pa' que no. Nada, nos sacamos. Furia 2. Bueno, por lo menos hemos encontrado a dos. Aunque él ya va a destruir a uno y el otro está en camino. Vale, me quedo sin habilidad. No, de hecho, la pasada se pone más complicadita. Furia 2. Furia 2. No sé qué tiene cada uno. Dos añaden aguas. Terminador 2. La mayoría de todos añaden aguas. Esa no me coge. Vamos a vendarte aquí. Me vamos a vendarte por aquí. Nada, macho. No quieren dar. Vemos que tiene a este pequeñín. En principio este no es, así que tiene que estar hacia arriba o hacia abajo. Ahí nos ha encontrado ya otro. Hasta puede ser que me mate a los dos. Menos mal que vaya ahí. Misilaco. También vemos, eso sí, que ahora la gente ya no es tan lenta para realizar las habilidades. Ya las lanza mucho más rápido. Uno he encontrado. Que no es ese. Vale. Y ahora el amigo, a ver a dónde apunta. Puede que de aquí o puede que de aquí. Y les copio. Pues va a tirar, va ahí. Me va a tirar, va ahí. Ahora ya se ha desconcentrado. Vale. Ya se está fuera. Ya me ha tirado a tres barquitos. Me va a tirar al cuarto. Y ya no le tiré ni el primero. No, no le tiré ni el primero. Vale. A ver si estoy con el derecho. Tenga alguno que lo tenga cogido. No, a ver que lo tenga cogido. Que va ahí. Yo turno. Bueno. de aquí esto puede ser que vaya para arriba o para abajo vamos a ver tenemos un tortamina con el gran nota al cuadrado y ya me ha encontrado al otro también es que prácticamente no falló ni una sola habilidad puedo darse dinero a mis barquitos pero el tema es que ahora tiene que encontrar a los dos pequeños con lo cual la cosa ya se la pone más complicada vale a ver aquí nada y casi seguro por aquí tiene otro más vamos a levantarle uno aquí y otro aquí vale ahí tenemos el cuadro y lo todavía faltan tres y recordemos que falta el gran nota este cuando me he deportado la taca el turno de oponente termina eso no me gusta eso no es nada bueno bueno pues para aquí me está cortando cada vez más cambiará ahí está la grande vamos a usar aquí una gran nota la habilidad esta justo aquí vale la tiene así 3-5 también es puntería que la tenga justo así bueno por lo menos sabemos como está puesta entonces vamos a buscar por aquí otro barquito y casi seguro no está así está hacia el otro lado uno para aquí y otro para acá y ahora el tema es vamos a usar esto tenemos que encontrar al último es donde estás tiene todavía demasiados huecos libres puede ser que esté esta de aquí ven esa de allí vamos a probar vale esta esquina de aquí no está al siguiente lo echamos hueco me fuerza mucho por eso no está aquí o aquí tengo que ir a este lado de aquí también puede estar tu turno nada golpe crítico y ya lo hemos encontrado nada de estar en estos tres escudo mágico por encima destruyó la defensa del escudo tiene tiempo más que de sobra ya no quedan muchos huecos ya no quedan muchos huecos donde puede estar entonces entre esta que me da la vuelta y el otro aparte ya me lo encuentro ahora por suerte ya no ahora al final justo que los teníamos a todos una pena porque ya lo teníamos recuperado pero ya limpió prácticamente todo tardamos demasiado tiempo vamos a perder muchos puntos los 16 porque tenía bastante más problemas que nosotros lo valo vemos que bajamos de liga tenemos que ganar la siguiente para recuperarla vamos allá buscando un rival voy a ganar el pecho de trofeos en las batallas muy bien 8 barquitos vale se tienen por lo menos un poquito menos de agua sigue teniendo bastante más suerte que nosotros y vamos a echar un ojo a los barquitos que tiene para ver sobre todo sus habilidades para hacer como por ejemplo os pego un cañón antiaéreo con lo cual no puedo desbandar aéreo y aquí me he encontrado el pequeñín el pequeñín a este pero lo voy a estar encontrando y todo pues este eso es aquí son muchos barcos sí eso tú falla a ver tú dale al guío alguno eso es ya que el otro fallo por lo menos esos que vayan dando la llena contra otro por suerte tira para abajo para arriba siguiente y antiaéreo tuve suerte te quiero no hubiera nada si no me hubiera parado los disparos también es cierto nos pezete vale tenemos a dos enganchados va a haber que ir haciendo limpieza no falla vale ya me encontró a los tres al final solo tengo que dar aquí estos dos con vida solo es nada bueno bien pues vamos a ir limpiando vale este de aquí tienes alguno vale es este eres tú esto no lo podemos matar por la habilidad que tiene en el final tenía que haber usado ahí alguna habilidad espero que no le dé a esto si me chafa es esto fuera no no tú no este de aquí ahora si por aquí cubra un poquito toda esa vale 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 a ver si me gusta tirar para aquí atrás no vale por lo menos si no puede ganar tú fuera de aquí bueno pues directo ganando aquí ganando aquí no no puede ser verdad bueno a ver entonces este por aquí tú por aquí furia 2 eh como usaste dos veces la furia nadie te dio permiso y este no sabemos si es de dos si es de tres tira para acá nada no faltan muchos por encontrar vamos a salir toda esta zona está muerta de momento vale que me encontré el cuadradete y este también lo bueno es que ya las tengo con vida a ver si es tarde al encontrarlo este vamos a ir a mejorarlo vamos a echarlo por aquí a ver si aquí hay alguna estas tres huecos tenemos a otro un pequeñín furia y falta uno por encontrar vamos a ver venteme tú a esa zona de ahí hay muchos puntos es mejor así para que a ver vale y tres de tres ya está tiene este turno para encontrármelo si no estás muestra no me fastidio macho ya es fuerte con la de terreno que hay libre menos mal menos mal lo malo que no me gusta mucho es la habilidad ahora de esta porque nos va a mandar aquí un tal honor final que no le de ninguno bien es nuestra fin de la batalla a ver si volvemos a subir más quince pues no nos quedamos a uno nos quedamos a uno es verdad las moneditas 560 monedas 1700 si bien sin dar para nada beso de silenita 2000 para poder ser mejorado mi experiencia pues muy poquita 24 sobre 600 falta mucho para poder subir otro nivel c teniendo el campo de batalla mucho barquitos se tiene mareas grandes entonces tiene un montón de suerte discórricas como dije la cosa ahora se pone ya mucho más complicada vamos a pegar baña de agua esos robos final energía contraatacar no tiene ningún antiáreo vale ya vengo a enchar los tres ya me engancho a los tres ya me encuentro en los otros tres lados por lo menos eso se lo pondré una pequeña no tiene antes de que mueras ahí va eso un rayo no tocado y por ahí no vamos allá con otro aquí pasa que está fallando todas las habilidades pero ese ya está guardado nos quedan esos cuatro a él todavía le quedan tres seis siete siete todavía vale se le falló lo malo es que limpia aquí toda esta zona y mi turno esta varilla vale fuera tú ya le he levantado sin aguas y sin la torpedor rafa y me he encontrado al pequeñino bien ha encontrado a un que poco me gusta eso no puedo encontrar estos dos muy fácilmente le hemos encontrado a otro y ahí fue tú aquí no sabemos si tira para arriba si tira para aquí vamos a probar vale que puntería que puntería y casi ya me los he encontrado a todos solamente falta este como este tiré para aquí para la izquierda ya me lo quedo bueno vamos a ver tres que tienes tú misil montar suro morderá al azar o misil a las aguas del oponente y patará seguro a un objetivo ves eso no me gusta pues ya lo dejamos marcado ahí pendiente luego este de aquí otro otro no sé si estará para arriba estará para abajo vamos bueno este ya está cogido siguiente se lo falló y ahora este casi seguro así se puede ser este no es nos quedan estos tres pónseme este por acá ahí estamos ahora faltan aquí estos dos vamos a encontrar el siguiente usamos esto por aquí y no hay nada en toda esa zona no hay nada en toda esa zona bueno ya nos quitamos un sitio menos pero puede estar por aquí o por toda esta zona de aquí abajo así que estás aquí el de tres y ahora falta el pequeño y aquí hay mucha zona despejada aquí también a ver a ver cómo le acocemos aquí nada por aquí encuéntramelo 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 pues no quiso pues no quiso a ver por aquí te encontré y ahora el tema es dónde estás pasa que se me están acabando los huecos y esto puede estar tanto como loco como otro es un poquito complicado no no me fastidies vamos para encima por utilización de atacar un pero empatamos lo hemos perdido pero hemos empatado porque este va a disparar a mesilaco que nos da el barquito con lo cual acabamos empatando fin de la batalla se acabó más cero bueno estuvimos ahí nada acá otra vez entra una vez más la flota con las otras más altas se volverá primero lo mítico lo malo como dije es que a mí me falta mucho para el seguro de nivel y eso me puede fastidiar bastante 7 barquitos 519 nos saca un cachote de más parte 2500 este va a estar complicado eso ya hay un montón de habilidades lo bueno de este es que devolvimos el bien he encontrado uno otro más tiene bueno puede ser que sea este venga esos tres ya del tirón no esos tres ya del tirón no nosotros se encuentran facilísimo así que ya ganó la partida nosotros se encuentran extremadamente cortos tampoco más ya ganó la partida del primer turno ya también es puntería escudos ya por encima no tengo para defender el escudo no lo he dicho este me tomó por todos los lados cuantos quiso y más por todos los cuantos quiso y más échalos antiaéreo antiaéreo por encima según lo dirá yo donde tiene esto el antiaéreo ya me los encontró a todos lo dicho ya acabó este me tundó por dos lados ya tuvo una suerte descomunal para que le cuadrara justo aquí la habilidad ya es tener suerte me los engancho a todos con la habilidad esa bueno pues nada una agüita por ahí ya se acabó ya se acabó bueno por lo menos no llevo alguno conmigo ya que vamos a morir ahí va no era ese ahí hay otro distinto lo tiene al revés lo tiene aquí ahora si ya se acabó ahora si ya se acabó lo que sea este me tundó como quiso pero bueno pues gracias a la habilidad esa que le digo ahí al principio que me engancho a todos por suerte no bajamos mucho por suerte pero bueno como había dicho ya ahora las cosas ya están más complicadillas venga vamos allá buscando un rival entrando al campo de batalla comienza comienza no se que ya me engancho a los tres acabamos de empezar ya me engancho a los tres vamos a ver si tiene algún tipo de defensa red antitorpedo red antitorpedo hasta que destruyamos hasta que destruyamos esa defensa vamos con esto bueno como he encontrado por lo menos tiene a uno cuadrado no pero tiene a este igualmente no es tres que te tendrás aquí hay por lo menos dos este aquí eso es ahí está la medusa afuera aquí tenemos otro más aquí tenemos otro más misil mortal que poco me gusta eso este tiene alguno de dos si tiene uno de dos pero no creo que sea por aquí este otro de momento vamos bien y nos faltan tres por encontrar aquí nada ya vemos que el amigo tampoco tiene muchas aguas eso para nosotros es una ventaja aunque este en breve se va a caer lo malo no hemos acabado con el antitorpedo aparte es de cuatro vamos a vendar uno por aquí a ver misión aquí vale tenemos que irse a para abajo o no no tiene ahí al otro tiene ahí al otro vale esto está fuera peda 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 y torpedo destruida bien este aquí aquí que hay nervado estas puertas por aquí no sabemos cómo será el grandote este otro otro y otro y ahora me falta por encontrar aquí a uno falta por encontrar al pequeño vamos a poner esto justo aquí no está no está no está está no puede estar aquí no puede estar por aquí en esta esquinita hay que investigar pues direct se acabó se acabó se autosuicidó fin de la partida tres estrellitas a ver cuántos nos dan 26 bien recuperamos recuperamos regresamos otra vez a la liga 13 regresamos una vez más a la liga 13 tareas creo que ya ha completado aquí la misión tendrían cogemos cobre virata y ya no tiene mis de monedas y todos conmigo y vamos a echar ya la última a ver si subimos o bajamos a ver en dónde nos quedamos a ver en dónde nos quedamos o neutrales también si empatamos que ya vemos que es posible entrando al campo del taller un coreano menos aguas que yo pero con mucha más suerte vamos a ver vamos a ver qué tiene ahora dos puntos de energía un surro mortal furia red anti-torpedo vale cañón anti-aérico no vamos bien tiene defensa contra todo el amigo pues vamos a ir con este de aquí empezamos por aquí pero aquí hay cuatro tres no son tres es uno de cuatro a ver cuál es a ver quién eres tú otra visión ahora vamos a usarlo aquí bien creo que tendrá esto aquí aquí tiene dos aquí tiene a dos enganchados tienes a dos lo que pasa que este tenía si sería sin silantia aéreo vamos a ver la tortuguita fuera bien temisión encontrar al otro ya está encontrado ya está encontrado vamos a poner de estos bueno por aquí y ahora pues nada hay que encontrar a los demás a ver dónde están dispara por ahí furia 2 poco me gusta eso bueno he eliminado lo que pasa que no me gustan las cosas porque tuvimos suerte y no había ninguna tuvimos suerte y no había ninguna y ahora para aquí para otra más con furia ¿quién eres tú? pero se engancha menos a todos ya que estás por suerte me quedó el pequeñín y me quedan todavía dos por encontrar añade aguas lanzar al azar y quedan justamente los dos que no quiero quedan justamente los dos que no quiero hay turno del oponente se me acabó el tiempo se me acabó el tiempo se me acabó el tiempo me falló dale pa' aquí no joder vale empezaremos a ver vale vale está por arriba también no está por arriba 3 y 4 vale falta el de 3 vamos a ver vamos a ver si está poniendo espiritas en algún lado que encontré se acabó se acabó esta es nuestra final remontamos victoria 1128 y más 40 vamos por encima más 40 eso es subimos un cachote y bueno en principio nada más nos vemos chavales nos vemos empezamos a ver